¿Qué es Manolo Cardona? Y se comenzó la película, después de un trabajo muy largo de investigación, de búsqueda estética, de saber exactamente qué era la película que queríamos hacer y de coordinar todo, de armar todo lo que era un proyecto cinematográfico, respetando como ese universo, todo lo que para el público había sido construido a través de la serie de televisión. La película El cartel de los sapos cuenta la historia de Martín, alias Fresita, que es un integrante de una organización criminal que se dedica al transporte de cocaína. Fresita empieza a ascender en esta organización y a medida que va ascendiendo empieza también a crecer su amor por Sofía, que es una niña que conoce desde hace muchos años, de quien cada vez está más enamorada. Marica, vela, 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 eso, tonto. En serio, en serio, en serio, mirá, huevón. Pero este amor empieza a tener una ruptura porque a medida que Fresita crece en esta organización, empieza a meterse en una maraña de traiciones, en una maraña de lucha, de pugna interna que se supone que hay dentro de la mafia, el narcotráfico. Este amor se vuelve cada vez más tortuoso y cada vez se hace más complicado y más difícil. La única salida que aparentemente tiene Martín es acogerse a la política de velación de la DEA. Martín se tiene que enfrentar a una gran decisión, que es traicionar a su cartel, a su organización y probablemente separarse de Sofía. Ese es como el dilema que plantea la película para su personaje. Martín, la otra pregunta. Martín, la otra pregunta. ¡Gracias!